este es el tutorial de los acordes de villancico vamos pastorcitos vamos a hacer en tonalidad de la mayor listo en ritmo de vals entonces hacemos la mayor cuarta tercera segunda y aquí en la quinta cuerda tocamos y acá tercera segunda y primera hablamos hacia arriba listo entonces ahí arrancamos a tiempo entonces vamos pastorcitos ahora que vemos a mi7 tercera y quinta cuerda si vamos 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 y luego volvemos otra vez a la listo la mayor la misma que hicimos ahorita después sigue la letra y veremos todos todos al dios en dioses que cambia entonces ahí cambia a la 7 dios del amor luego re mayor y luego si menor con el perfume del alma podemos quedar en si menor con el perfume del alma o hacer hacemos si queremos hacer otro tono entonces hacemos con el perfume de pasamos a mi a mi 7 y luego a la listo entonces sería con el perfume del alma con el perfume del alma y los homenajes si 7 y luego mi mayor luego mi7 perdón de la adoración la listos ahí sería el coro luego las estrofas van en el portal de belé hay estrella sol y luna cambiamos a mi mayor mi7 perdón la mayor seguimos en la mayor la virgen y san jose mi7 mi y mi7 si lo quieren combinar ahí y el niño dios en la cuna y la listo y todas las otras dos dos estrofitas que tiene también van igual igual a lo que acabo de hacer listo entonces es muy sencillo para tocarlo ahorita en esta época de navidad me com mi7 am mi7 es mi7 su zm